Hola amigos de este canal, les dejo este pequeño vídeo informativo sobre ANSES. El ministro de economía Sergio Massa y la titular del ANSES Fernanda Raberta anunciaron el nuevo relanzamiento del programa hogar. Este programa subsidia el 80% del valor de la garrafa de gas en los hogares de menores ingresos. Este marco también aclararon que los titulares de la asignación universal por hijo, titulares de la asignación por embarazo, así como también los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo, beneficiarios de este programa hogar no deberán volver a inscribirse o solicitar ya que se renovará automáticamente. Cabe aclarar que las personas que se tengan que inscribir al programa hogar por primera vez y vivan en una localidad con cobertura de gas, deberán presentar el certificado emitido por la distribuidora que no cuentan con la conexión de gas natural. Asimismo, si una persona o su conviviente solicitó el subsidio por segmentación energética, no podrá acceder al subsidio por garrafa del programa hogar. Para acceder o solicitar este subsidio, el cual consiste en un subsidio directo de una suma mensual, fijado por la Secretaría de Energía que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kilos, la solicitud la puedes realizar vía online ingresando a la página de la ANSES www.anses.gov.ar, ingresando a la opción Mi ANSES, ingresando tu QIL y tu clave de seguridad social. También lo puedes hacer presencialmente en una oficina de la ANSES sacando turno previo. ¿Cuáles son los requisitos de quienes pueden solicitar este subsidio? Todos los hogares sin conexión a la red de gas natural cuyo ingreso sea inferior a 2 salarios mínimos vital y móvil hasta 3 salarios mínimos vital y móvil si alguno de sus integrantes posee certificado de discapacidad. Hasta 2,8 salarios mínimos vital y móvil si reside en las zonas más frías del país. Hasta 4,2 salarios mínimos vital y móvil si reside en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee certificado de discapacidad. En el caso de lo monotributista hasta categoría D, dependiendo de la zona en que resida y si un integrante de su familia posee el certificado de discapacidad. Para todos los casos es fundamental que los datos personales del grupo familiar conviviente estén actualizados en la página de ANSES. D, dependiendo de la zona en que residencia se encuentra el grupo familiar con 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 el grupo familiar Gracias.